Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí ya te voy a lavar y construir una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abro y solamente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate! Mira donde llega el agua. Llegaba el agua en este restaurante. Había subido la marea. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, haz tu! ¡Hay que hacerlo ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ya va! ¡Llama para Sevilla! ¡Ya va Sevilla! ¡Ya va Sevilla que hay un país! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Je, ja, ja! ¡Ah! ¡Gracias!